Digo amor Que sobran y no quieres ocupar Ey, amor, mejor vivir provisional Que la rutina es en amor mortal Ey, amor, reposa tu silencio aquí en mi pecho Que me entrego todo entero como soy Digo amor y digo libertad Que tu cuerpo es el timón que hace dibujos en el mar Digo amor y digo en realidad Que el amor como las plantas si se riega crecerá Ey, amor, no vuelvas tarde a casa Que la noche es más oscura en soledad Ey, amor, reposa tu silencio aquí en mi pecho Que me entrego todo entero como soy Digo amor y digo libertad Y las cosas que me empujan a vivir con los demás Digo amor y nombro la amistad Canto alijo y hasta olvido a los que aquí quiero olvidar Ey, amor, desnudos somos uno Y me sorprendes con tu cuerpo de cristal Ey, amor, reposa tu silencio aquí en mi pecho Que me entrego todo entero como soy Digo amor y nombro la amistad 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 Digo amor y digo en realidad Que el amor que me libera me robó la libertad Digo amor y digo en realidad